Hola compañeros, soy Julio Udoña del blog Hacerme lo que nos gusta y venimos a presentar hoy un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo relacionado con una nueva entrada del blog de nuestro último viaje a Marruecos, es de un rinconcito que nos gustó especialmente, así que esperamos que a vosotros os guste también, y nada, vamos para adentro. Bueno, el sitio al que hemos viajado no es más que lo que se denominan las Dunas del Chevi, y quizás sea el sitio que más nos ha gustado y donde más hemos disfrutado en este viaje, porque la verdad, para nosotros la experiencia de viajar al desierto, pues era realmente lo que estábamos buscando, y la verdad que nos ha sorprendido muchísimo, nos lo imaginábamos que sería así, pero las expectativas se han cumplido con crece, vale, entonces queremos presentaros en la entrada un poco, que es lo que hicimos, como llegamos, un poco dando consejos, como sabéis que nos gusta hacer, y nada, como siempre ya sabéis, aquí os dejamos el mapa, vale, lo hemos hecho, como siempre, indicando rutas, indicando sitios, y bueno, ahora iremos viendo algunas cosas más concretas, pero bueno, sabéis que, bueno, tenéis siempre la posibilidad de acceder a las coordenadas GPS, que os la ponemos por la descripción del punto, y bueno, pues son puntos que vamos comentando en la entrada, así que no os dejéis de echarle un vistazo. ¿Por qué viajar a Marruecos para ver unas dunas? Bueno, realmente el viaje no es para ver unas dunas, el viaje a Marruecos es mucho más, el viaje a Marruecos, como aquí decimos, es una experiencia, una experiencia que tenéis que vivir por lo menos una vez la vida. No fue lo que nos dijeron mucha gente cuando anunciamos que nos íbamos a Marruecos con dos niños pequeños, al principio fue todo un poco, estáis locos, ¿dónde os vais a meter? Eso nos marcó un poco porque nos dio muchos miedos, pero nosotros aquí queremos romper una danza en contra de ese tipo de opiniones, y por eso en parte también creamos esta entrada anterior que se llama 8 razones para no viajar a Marruecos, que si no os la habéis leído aconsejamos que la leáis porque va con un doble sentido y bueno, no os decimos nada, simplemente leerla. ¿Razones para ir a ver a las dunas o para ir a Marruecos? Pues si ver este atardecer en mitad del desierto no es para ti una razón suficiente, pues no sigas leyendo, esto no es contigo, ¿vale? Esto es lo que te vas a encontrar, te vas a encontrar un camino muy largo, porque desde la frontera hasta Archevi, ahora veremos un poco más en detalle, hay 800 kilómetros, no son carreteras fáciles, tampoco difíciles, pero no son fáciles, hay que cruzar una frontera que lleva su inconveniente, pero todo ello tiene sentido cuando estás en mitad del desierto y te encuentras por la noche, por ejemplo, con este cielo, ¿vale? Y te das cuenta que Marruecos tiene algo que no lo podemos encontrar nosotros en nuestro día a día. En fin, sé de los que dicen que nosotros al menos estuvimos una vez la vida en las dunas de Archevi, porque de hecho así es, ¿vale? Aquí estáis viendo la gran duna, en fin, es algo espectacular, no tiene otra palabra. ¿Qué es lo que os vais a encontrar? Bueno, pues las dunas de Archevi se encuentran muy cercanas a una localidad que es muy famosa, que se llama Merzouga, ¿vale? Merzouga se encuentra al sur de Marruecos y está muy cerca de lo que es la frontera con Argelia, de hecho la vais a ver, ¿vale? Vais a ver esa frontera, por lo menos a lo lejos. No es un recorrido muy largo, pero bueno, os podéis imaginar que las carreteras, ahora lo veremos más despacio, son bastante complicadas. Realmente nosotros no estuvimos en Merzouga, Merzouga es un poco la localidad más importante, la más turística de la zona, de las dunas, pero hay muchos otros pueblos, ¿vale? Nosotros por ejemplo estuvimos en Hasilabiet, ¿vale? No sé si lo he dicho bien. Al final no es más que una serie de poblados, ¿vale? Que están rodeando a las dunas y bueno, y realmente podéis ir a cualquiera. Nosotros, la zona más turística, yo decimos, está en Merzouga, pero nosotros vamos a aconsejar otro sitio después. Realmente un Erg, ¿qué es? ¿Vale? Bueno, un Erg, para quien no lo sepa, es la zona arenosa de un desierto, ¿vale? En contraposición, como dice aquí, con la parte más pedregosa. En el desierto del Sáhara, que es todo esto, ¿vale? Es el desierto más grande del mundo, en el norte de Marruecos, bueno, perdón, en el norte de África, Marruecos está aquí. Entonces, Marruecos tiene una parte de desierto, pero fijaros que el desierto abarca muchísimo. Concretamente, las dunas de Erchevi, si os fijáis son estas lágrimas que tenéis aquí. Aquí está Merzouga. Nosotros nos paramos, alojamos por aquí. Y esto, aunque se ve aquí, son unos 23 kilómetros de ancho por 5, perdón, de largo por 5 de ancho. Y esto que veis aquí es la frontera con Argelia. Es decir, realmente estás muy cerca del otro país. No se llega a visitar o no se tiene por qué visitar, ¿vale? Pero estamos muy cerca. Y las rutas o las actividades principales están alrededor de toda esta extensión, ¿vale? Nosotros os vamos a aconsejar que hagáis una serie de cosas, ¿vale? Que nosotros hicimos y que realmente aconsejamos hacer porque para nosotros fue... lo pasamos genial. Por ejemplo, una cosa que debéis hacer sí o sí y hace todo el mundo es hacer un paseo andromedario por las dunas. Eso lo hace todo el mundo. Y si tenéis peques, pues van a flipar más que vosotros todavía. Es una experiencia única y sobre todo si la hacéis en el tramo que va para ver el amanecer o para ver el atardecer, pues disfrutaréis muchísimo más. Nosotros hicimos la ruta para ver el atardecer. Nos llevaron en estos camellos... bueno, no son camellos, son andromedarios. Hasta una de las dunas, tuve un paseo muy corto de una media hora y bueno, te bajas del camello, te suben a una duna y esperas a que se ponga el sol. Y la verdad que es una pasada, es una experiencia chulísima. Ahí en mitad de las dunas te das cuenta realmente por qué le llaman las dunas doradas y el mar de dunas doradas. Porque realmente parece que estás en un mar de dunas. Además, es impresionante la variedad de colores en el cambio ese del día a la noche que se van produciendo del dorado, de los anaranjados a los azules, a la oscuridad. En fin, fue una experiencia increíble, la verdad. Y una vez que estás allí en la duna, pues te das cuenta que no te crees que ese sitio tan mágico pueda existir, de verdad. O sea, fue increíble. El andruno, por ejemplo, los peques se lo pasaron genial, subiendo y bajando a las dunas. En fin, fue algo que recomendamos a todo el mundo que haga. Porque no es una actividad cara, ahora lo explicaremos más despacio, pero hay que hacerlo sí o sí. Y no dura mucho, un par de horas ha hecho la ruta fácilmente. Otra cosa que también aconsejamos hacer y que nosotros hicimos es hacer una ruta en 4x4. Con la autocaravana puedes llegar, pero ten en cuenta que está en un desierto. Aquí no hay casi carretera. Es decir, es difícil alcanzar sitios con la autocaravana. No digo que no se pueden hacer, pero es complicado. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que contratéis un conductor con un 4x4 y os lleven una ruta por la zona, por las dunas. Y además, os va a llevar a sitios muy chulos. Por ejemplo, a nosotros nos llevaron, y eso lo suelen hacer casi todas las empresas de rutas 4x4, porque mientras hicimos nosotros la ruta vimos mucha gente. Os van a llevar a ver a la tribu de los nahuas, ¿vale? Lo que se llama el pueblo de los negros. Esto es una tribu muy peculiar porque eran descendientes de esclavos, que los trajeron aquí a esta zona, y han sobrevivido hasta nuestros días. Y es muy interesante, sobre todo por el espectáculo de danza y de música que hacen. Quizá un poco enfocado al turismo, pero es interesante conocer un poco este pueblo, ¿vale? Aquí nos sacaron a bailar, en fin. Luego animo a que veáis los vídeos porque os vais a reír un poco. Muy cerca del pueblo de los nahuas, hay un mirador que se llega en 4x4 porque es imposible llegar aquí con la autocaravana. Y hay una vista de las dunas espectaculares, ya lo estáis viendo, ¿vale? Aquí podéis ver muy bien la frontera con Argelia, que es esto. Esta meseta que se ve aquí a lo lejos, detrás ya está Argelia. Está lejos, evidentemente, pero es lo más cerca que nosotros hemos estado de este país por ahora. Así que ese sitio es muy chulo para echaros fotos, en fin. Hay unas vistas súper chulas. Después es posible que os lleven a ver unas minas de plomo y de zinc, ¿vale? Las minas de col, ¿vale? Es interesante porque es una zona explotada por los franceses antiguamente, ya está casi en desuso. Pero bueno, es un paisaje bastante lunar y bastante devastado y está bien, ¿vale? Quizá lo más interesante para nosotros en esta ruta fue, aparte del trayecto en 4x4, porque es una sensación curiosa eso de ir por mitad del desierto, sin carretera, sin ley. Y la verdad que es gracioso. Está divertido, lo pasamos muy bien. Pero quizá lo más interesante para nosotros fue una visita que hicimos a una familia, a un asentamiento nómada, ¿vale? Aquí lo decimos. Aquí te das cuenta un poco de que realmente, y el autocaravanista lo sabemos, no hace falta tanto para vivir. Aquí podéis ver esta familia, como la cocina, podéis ver un poco la gallina, el gallinero que tenían, el salón, las jaimas que tienen montadas. En fin, los críos, la verdad que para ellos fue algo muy novedoso y se lo pasaron genial. Además, había otros niños. O sea que yo creo que fue una enseñanza bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. Es muy, 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 muy llamativo y para nosotros es muy interesante conocer otras formas de subsistencia, porque realmente en Marruecos lo ves, ¿vale? No todo es como nosotros lo vivimos. En fin, para nosotros fue quizá lo mejor de todo esto. Otra cosa interesante que hicimos fue que nos llevaron a un yacimiento de fósiles. Eso fue otra cosa que nos sorprendió, que no sabíamos que en Marruecos, pues, es muy importante los yacimientos marinos de fósiles que se encuentran, porque el desierto de Marruecos, Marruecos antiguamente estaba bajo el mar, como muchas zonas, pero aquí especialmente hay unos yacimientos brutales de fósiles marinos, de amonites, en fin, de un montón de cosas, un montón de bichitos que había en aquellos tiempos. Y no imagináis la cantidad de cosas que hacen con esas vetas de mineral que ya están fosilizados. Aquí no se ve muy bien, pero se ve que estos botelleros, por ejemplo, están incrustados con fósiles dentro. Y todos estos que veis aquí son amonites, son fósiles, son piedras, y hacen de todo, lavabos, hacen artículos de decoración, en fin. Son muy requeridos por los turistas. Cuidado que no os engañen, pero está muy bien. Por ejemplo, aquí hay unos amonites que nos abrieron, que se ven perfectamente las cavidades del bicho. Está cortado por la mitad, pulido, en fin, una pasada, la verdad. Aquí veis, este es el yacimiento, que está en mitad de la nada. Tú crees que eso son piedras, pero realmente rebusca un poco y encuentras patas de calamar, encuentras cosas, encuentras cosas. La verdad es que nos trajimos unas cuantas cosas y Bruno, que fue el que salió a buscar, disfrutó. Y bueno, para terminar, los organizadores de nuestra ruta, en este caso, nos llevaron a comer, porque esta ruta, más o menos, por la mañana, podía hacerla fácilmente. Y los organizadores nos llevaron a lo que es Maison, a las acacias, ¿vale? Es una especie de restaurante, en mitad de la nada, que la verdad, nos sorprendió a todos los que íbamos, porque no esperábamos que eso pudiera estar ahí, construido. Y la verdad es que yo pensábamos comer algo típico de Reberi, y nos pusieron huevos fritos con patatas fritas y pollo. Esto no es muy marroquí, pero es que yo no me he comido huevos fritos con patatas más bueno de mi vida. Allí todo el mundo repitió, y en fin, el sitio es muy chulo, todo en plan construido, con cosas recicladas. Nos encantó, la verdad, el sitio está chulísimo. Solo por esa comida, en ese momento, mereció la pena. Y nada, y bueno, esa es un poco la ruta 4x4. Animamos a que la contratéis y la busquéis, porque es una experiencia chula. Otra cosa que aconsejamos hacer, y que nosotros no hicimos, fue dormir en mitad del desierto, en una jaima. Hay una ruta que te llevan en camello hasta unas zonas que tienen una jaima montada, y pasas allí la noche. Allí pasa la noche, cenas allí, por la mañana te levantas y dejas amanecer en mitad de la tuna. Nosotros no lo hicimos porque ya llevamos otras actividades contratadas y esa no la hicimos, pero la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de hacer. Y si tenéis oportunidad, debe de ser bastante chulo dormir una noche ahí en mitad del desierto y despertarte para ver el amanecer. En cierto modo, porque por la noche está en mitad del desierto y no os podéis imaginar el cielo nocturno que vais a ver, si tenéis oportunidad, si no hay nubes. Es una pasada, aunque no hagáis esta actividad, os aconsejamos que una noche saquéis de la caravana y hagáis una especie de trekking de rutita, y os adentréis en las dunas de noche, llevaré una linterna, pero no hay ningún peligro, y vais a flipar con el cielo nocturno que os vais a encontrar en Marruecos. Quizá por eso, solo para nosotros, vale la pena volver. En fin, echamos alguna foto, la verdad que fue una de las cosas que recordaremos toda la vida. Esas son cuatro actividades. En cuanto a cómo llegar a Erchevi, es una cosa que un poco nos trae de cabeza a todo el autograbanista, el cómo llegar a los sitios. Es más sencillo lo que os creéis, sobre todo el tema de conducción por Marruecos. Casi todo, de hecho todo hasta Erchevi, casi todo, los últimos kilómetros creo que no fueron asfaltados, pero todos son carreteras asfaltadas, aunque parezca una locura, porque todo el mundo cuando decíamos estas cosas, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente se sorprendía. Sí, sí, Marruecos, no hay ningún problema en conducir, ¿vale? De hecho, hasta en algunos tramos os vais a encontrar autovía, ¿vale? Os vais a encontrar autovía. En cuanto al tema de desembarco, nosotros aconsejamos, mira, aquí tenéis la ruta, aquí tenéis a Erchevi. Nosotros aconsejamos tomar el ferry hasta un puerto que se denomina Tangermed, ¿vale? Casi todo el mundo va o a Tangermed o a Ceuta, pero ahora han creado un nuevo puerto de desembarco que se llama Tangermed, que está entre estas dos ciudades, digamos que Ceuta está por aquí, ¿vale? Bueno, no sé exactamente, pero sé que está entre las dos y es bastante rápido. Nosotros no tuvimos problemas y todo el mundo con el que hablamos así, viajero experimentado, la verdad que lo prefiere. Y si decían eso, por algo será. De todas maneras, hay otras opciones. Por ejemplo, la opción Tarifa Tangermed es más corta, si está menos tiempo en el barco. Esto es un trayecto de una hora y pico. Lo que sí os aconsejamos es que reservéis con antelación y que intentéis tomar los ferry o los barcos de primeras horas, porque a la vuelta cogimos los últimos del día y nos pilló un retraso increíble. Claro, de unos barcos y otros barcos al final los retrasos se los comen, sobre todo los últimos barcos. Entonces, si no queréis tener retrasos, nosotros aconsejamos que reservéis a primeras horas. Lo que haréis cuando desembarquéis, aparte del tema de la frontera, que lo tenéis que pasar, es desviaros hasta la costa y bajar por todo esto que tenéis aquí hasta Rabat. Bueno, quizás hasta Mecnes, que está por aquí. Todo esto es autovía, ¿vale? De hecho, este tramo de autopista que es de pago, pero aquí ya autovía. O sea, que hasta aquí es bastante fácil. Podéis bajar por aquí por mitad, pero el problema es que las carreteras están peor y vais a tardar más. Si vais con tiempo suficiente, es lo que os aconsejamos, porque aquí hay zonas interesantes. Por ejemplo, está Chagüen, está en la ruina de Volubili, que algún día si tenemos tiempo escribiremos sobre ellos. Si vais con tiempo, es mucho más bonito esta zona, evidentemente. Pero si queréis rapidez, hasta aquí, hasta Mecnes, en un día llegáis fácilmente. Son unos 400 kilómetros. Mecnes es imprescindible. Es una ciudad que debéis de visitar sí o sí, a la ida o a la vuelta. De hecho, nosotros hemos puesto un parking donde nosotros paramos, que está en el centro de Mecnes. Es súper cómodo porque la caravana la tiene justo en el centro y la verdad que se llega fácil. Y es una ciudad muy, muy bonita y hay que ver. Es una de las ciudades imperiales de Mecnes, perdón, de Marruecos. Luego, el segundo día, debéis de cruzar lo que es la cordillera del Atlas. La cordillera del Atlas, pues es todo esto, ¿vale? Una especie de cadena montañosa que se extiende por todo el norte de África. Y bueno, hay que cruzarla, ¿vale? Y la verdad que es una jornada bastante chula. Por ejemplo, nosotros fuimos en diciembre y fijaros, vimos nieve y se ven unos paisajes espectaculares. Y se pasa y se llega a lo que se denominan, lo que son las gargantas del río Cid, que este es el río. Y es también una zona muy jurásica, muy chula, ¿vale? De hecho, ese día os aconsejamos que paréis en las gargantas y durmáis en el camping en Casbah Jurassic. Es un camping que está en mitad de la garganta y la verdad que es un camping chulísimo. Nos encantó porque la gente es súper maja y nos hicieron de comer un cuscús de pollo que no os podéis ni imaginar. El mejor cuscús de pollo que no hemos comido nunca, sinceramente. Bueno, mejor cuscús, no de pollo. El mejor cuscús. Estaba buenísimo y fue una pasada. En fin, y bueno, cuando os levantéis al día siguiente, pues os quedarán unos 150 kilómetros para llegar a las gargantas. Es decir, está más o menos por aquí, ¿vale? Aproximadamente. No sé exactamente qué era por aquí o por aquí, no estoy seguro. En el mapa tenéis los datos exactos. Y luego ya hasta Merzoga, hasta Elchevi, llegaréis ese día para comer. Es muy sencillo. Es una ruta que en tres jornadas es fácil. En dos días se puede hacer. Pero es quizá más tutel. Pues nada, echarle un vistazo al mapa porque también os hemos puesto más puntos de interés por si queréis parar, por si no queréis hacerlo tan rápido. Porque son interesantes. Luego, el tema de Pernocta. Dormir en Marruecos es muy fácil. De hecho, a los autograbanistas nos respetan bastante. No hay casi ninguna restricción para dormir en cualquier sitio. Lo que pasa es que a mucha gente, pues al principio les choca un poco esto de... Si me hacen algo, el tema de seguridad. No hay ningún problema. Respetan muchísimo al turista. Vaya a ver muchísima policía. No hay ningún problema. De todas maneras, os hemos añadido una capa al mapa donde hemos encontrado un montón de camping. O una recopilación súper grande de todos los campings de Marruecos. De hecho, si os vais al mapa, os lo vamos a enseñar. Vamos aquí para arriba. Vamos a abrir el mapa. Lo voy a abrir en grande para que se vea mejor. Y una vez que estéis viendo el mapa, que es este, bueno, para abrirlo, le he dado aquí a este botón cuadrado. Entonces, aquí tenéis las diferentes capas. Las de lugares de interés. Tenéis los aparcamientos que os hemos dicho. Tenéis la ruta. Os aconsejamos. Y hay una capa que no hemos activado por no enmarañar mucho el mapa. La hemos desactivado, pero que vosotros podéis activar. Que la capa de camping, ¿vale? Camping en zonas de parada. Aquí tenéis camping para aburrir. Por si os pilla en cualquier sitio y tenéis que parar esa noche. Los campings no es que sean gran cosa. Por lo menos los que nosotros visitamos, por la experiencia que tenemos nosotros, no son gran cosa. Pero son baratos y dormirás seguro. Tienes agua, descarga, en fin, tienes de todo. Ya lo saben. Bueno, estábamos... Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Aquí veis que también funciona el índice. Nada, aquí tenéis un poco el tema de camping. Nosotros en las dunas del Cheve, que quizás es el punto más importante con lo que hemos hecho esta entrada. Hay varios campings. Podéis pernoctar en cualquiera de ellos. Y podéis pernoctar en las calles si queréis. Nosotros la verdad aconsejamos el sitio donde estuvimos nosotros. Porque estuvimos súper bien. Que se llama el hotel de Ariel Cojo. Ariel Cojo es una persona, es una institución en Berzuoga, en el desierto. De hecho, han escrito mucho sobre él. Es un personaje. Tiene un hotelito y está súper curioso. Y lo bueno es que el hotelito tiene un parking que puedes aparcar la autocaravana. No te tienes que alojar en su habitación. Y si lo conciertas con él, no hay ningún problema. Te va a dejar, te va a dar acceso a agua, te va a dar corriente y no vas a tener problemas. Aquí tenéis su web, para que le echéis un vistazo. De hecho, aquí también tenéis su teléfono. Él habla español. Podéis llamarlo, podéis mandarle un whatsapp, podéis pedirle información. Os atenderá seguro. Es buena gente. De hecho, él conoce muchísima gente. Tened en cuenta que se dedica a esto. Conoce muchísima gente en la zona. Podéis contratarle todas las actividades que os he dicho antes. El dromedario, el 4x4, el dormir en el desierto, comer en el desierto. Todo ello lo podéis hacer con él. Él os prepara lo que os dé la gana. Os hace una ruta a vuestro interés, a vuestro gusto. Lo que sí os consejamos es que lo negocieis antes. Porque ya sabéis que en Marruecos se negocia todo. Pero, lo tenéis por aquí, está en la foto que lo estoy viendo ahora. Pero que lo concertéis y lo llaméis. ¿Por qué? Porque para nosotros fue unos tres días maravillosos. Además, el hotel está muy bien. Podéis utilizar los servicios. En fin, es mucho más seguro y en este caso, mejor que dormir fuera. Bueno, eso en cuanto a Pernocta. En cuanto a cuándo visitar el Chevy. Bueno, esto tiene fácil solución. Y os lo imaginaréis. Verano, nosotros nos aconsejamos viajar. Puedo hacer en el desierto más de 50 grados fácilmente. Para nosotros, unas fechas magníficas fueron Navidad. Nosotros lo hicimos en Navidad. De hecho, pasamos en la noche de fin de año en el hotel de Adíaz Cojo. Estuvimos a su fiesta. Que fue una pasada. Y la verdad que fue, en cuanto a tiempo, yo creo que lo mejor. Nos hizo unos días espectaculares. No nos llovió, no nos nervó. Hizo calor por la mañana. Hace un poco de frío por la noche. Para nosotros es una fecha genial. Semana Santa, supongo que también. No debe hacer excesivo calor. Siempre que evitéis, evidentemente, los meses de junio, julio, agosto. Que quizás sean los más calurosos. El resto del tiempo podéis ir al Chevy cuando queráis. Y bueno, nada. Os hemos dejado aquí unos cuantos laces más. Por si queréis preparar más cosas. Sabéis que tenemos un servicio que se llama Hacemos Minería. De hecho, el de Marruecos lo damos gratis. Simplemente tenéis que pinchar aquí en este enlace y descargaroslo. Es muy sencillo. Con esto os estamos dando acceso a un montonazo de relatos de otros autocaravanistas. De hecho, os lo damos gratis. Simplemente tenéis que escribir el código de oferta este Marruecos gratis. Que lo podéis seleccionar. Os voy a decir como. Seleccionáis el texto. Le dais a copiar. Y pulsando en quiero esto. Bueno, es decir, si no queréis pagar nada, le decís que cero euros. Le dais a quiero esto. Y bueno, no hace falta ni que metáis el código. Y le dais vuestra dirección de correo. Y decir, quiero recibir el Hacemos Minería de Marruecos. Y nosotros os mandamos los relatos de un montón de autocaravanistas y furgoneteros que ya han viajado a Marruecos y a esta zona. Es uno de nuestros servicios. Y este concretamente lo damos gratis. Os animamos a que os lo descarguéis. Y nada más. Esta entrada va por ti. Vicente. Nuestro inseparable compañero de este viaje. Y simplemente recordaros que si no habéis hecho todavía lectores VIP del blog, que os lo hagáis. Que os mandaremos un montón de información útil. La guía de Google Maps. Nuestro libro. La guía del Caminito del Rey. En fin, un montón de información. Tema de descuento. En fin. Un montón de cosas que no publicamos en el blog. Y que sí, nos mandamos a quien se suscriba. Así que, nada más. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo.